Bueno, buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Andrés Manuel López Obrador y a la comitiva oficial que lo acompaña, a los señores miembros del gabinete del gobierno de El Salvador, invitados especiales, amigos de la prensa, señores y señores. Bueno, hemos recibido con mucha alegría y con a nuestro homólogo de México, a una persona que admiramos mucho, es un presidente muy, pues aparte de ser muy querido por su pueblo, es un referente en el mundo y en Latinoamérica. Y pues estuvimos conversando varios temas, ya mencionaron algunos ahí en la lectura, también hablamos de la cumbre de las Américas, hablamos de la migración sobre todo, es un tema que creo que, pues, atañe a muchos países, sobre todo a los nuestros, y ver cómo podemos resolverlo. Tenemos algunas experiencias exitosas que hemos realizado en los últimos años y pues queremos ampliarlas y proponer que se hagan mucho más grandes y que abarquen, pues, toda la zona donde hay más migración hacia los Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, prioritariamente. Y, bueno, sabemos que la migración es un tema que tenemos que resolver, nuestros países lo mejor es que nuestra gente se quede en nuestros países, no queremos que nuestra gente productiva, trabajadora, se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera, queremos que se queden aquí. Para eso, pues, cada quien está haciendo su labor, pero estamos conscientes de que hemos de hacer muchísimo más y nosotros acompañamos la propuesta de México a los Estados Unidos para hacer un plan en conjunto, en donde todos aportemos, de acuerdo a nuestras economías, por supuesto, pero que todos aportemos para poder solucionar un problema que al final es de todos y nos ataña a todos. En temas políticos, pues, creo que también es importante mencionar, hablamos de lo de la Cumbre de las Américas, creemos que es importante también que se discutan los temas del hemisferio de una manera integral y de la misma manera queremos que se resuelvan las cosas, como el presidente López Obrador lo ha dicho varias veces, yo lo he dicho también, que se resuelvan entre socios, entre aliados, entre países, con nuestras diferencias de todo tipo, económica, tamaños, históricas, etcétera, pero en un ambiente de hermanos, en un ambiente de respetando la soberanía de cada país y eso es algo que, pues, siempre, incluso me lo recordaba el presidente López Obrador sobre el principio que tiene México y la forma como trata México sus relaciones exteriores, la cual para nosotros debe de ser la forma en la que todos los países deben tratar sus relaciones exteriores con respeto, con tratando de trabajar juntos, pero no imponiéndonos en los demás países y sobre todo en los temas internos de cada país y es por eso que, pues, he recibido con tanta alegría por todos, por ese respeto a los demás que México siempre ha tenido en su política exterior y sobre todo, pues, en el gobierno del presidente López Obrador. Así que, bueno, tuvimos una conversación larga, tendida, profunda, hablamos de varios temas, quedamos de continuar trabajando en las… a profundidad en los temas que se tocaron, ya hay algunos acuerdos puntuales que vamos a empezar a trabajar, voy a diferir eso al presidente López Obrador, pero estamos contentos, es una reunión muy productiva, a veces se dan muchas reuniones y, pues, no surge nada de ellas, en este caso es una reunión que fue muy productiva y que estoy seguro que va a traer beneficios directamente a nuestra gente y a la relación entre ambos países, que es… Yo la catalogaría como excelente ya desde antes de este día, pues, pero hoy ya no puede ser más excelente, pero se mantiene como siempre ha estado en la mejor relación posible. Así que, muchas gracias y, presidente. Ahora escuchamos las palabras del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias.